¡Aplausos! ¡Ay, ay, ay! ¡Aplausos! 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 Representando a las mujeres, Miguel Ciara. ¡Aplausos! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! ¡Venga! De la casa de la tía Mariquita De la casa de la tía Mariquita Salió montada en su burro, mamá Juanita Salió montada en su burro, mamá Juanita A la sombra de los alces y guarangos A la sombra de los alces y guarangos Se va por el callejo, camino de Sanatango Se va por el callejo, camino de Sanatango Mamá Juanita Ella se va para San Reyes Ella se va para el Guayabas Ella se va para el Guayabas Ella se va para el Guayabas Y allá de la tía Mariquita Y allá de la tía Mariquita Mamá Juanita Para San Reyes Para el Guayabas Ella se va Ella se va para el Guayabas Y allá de la tía Mariquita Ella se va para el Guayabas 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 ¡Woo! ¡Hey! Eso Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay ¡Gracias! 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 ¿Quién gana? ¡Empate! ¡Empate! ¡Los dos fuertes palmas para los seis! ¿Qué pasó? Creo que hay una... Ahí se van a saludar. Pero hay una última ronda, creo. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Aquí se lo reta! ¡Waah! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!